Hoy nuestra casa está de luto. Hemos perdido a más allá de un gerente, un jefe, un compañero de trabajo al que pudimos conocer incluso ya mucho antes de que estemos juntos en esta misma casa, desde hace ya un buen tiempo. El compañero Elvio se fue hoy inesperadamente para muchos de nosotros en su domicilio. Y se fue muy temprano, 55 años. Ha acompañado a gente de trabajo en la producción televisiva, en la orientación de muchísimos de los programas desarrollados a lo largo de estos años y no solamente en esta casa, lo hizo mucho antes por eso, ocupó un lugar privilegiado aquí, dada su experiencia, hasta que llegó a la cumbre de una carrera que lo tuvo en estos últimos años como gerente general de Telefuturo. Y en nombre de todos los compañeros, Sani y Santiago, algunas palabras más que podamos decir, más que sentir la ausencia a partir de ahora de un compañero, Sani. Sí, estamos todos muy consternados, muy afectados, porque se fue muy temprano don Elvio Oviedo, una persona dedicada a la televisión desde hace muchos años, aquí en la empresa en Telefuturo, desde hace 25, empezó de abajo, ocupando todos los cargos, por eso tenía tanta empatía con cada uno de los trabajadores, porque empezó como camarógrafo y fue ocupando, escalando posición tras posición, hasta llegar a la gerencia general. Entonces, una persona que dominaba cada uno de los puestos, de los oficios, de los quehaceres, de todos nosotros, y eso también hacía que su directiva sea muy eficaz. Una persona muy conciliadora, muy querida y dedicada de lleno a su trabajo. Lo experimentamos de ese modo, Sani, ¿no? Sí, suscribo, Oscar, te escuchaba hoy recordarlo como un tipo franco, directo y sobre todo muy respetuoso del trabajo periodístico. Creo que si buscamos algo, los periodistas en el trabajo que hacemos es alguien que avale esa independencia que necesitamos para el desarrollo de nuestro oficio. Encontramos en Elvio una persona que entendía, probablemente desde eso que ustedes explicaban, el haber hecho carrera, que sirvió también como fuente de inspiración para muchísimos otros compañeros que lo vieron iniciarse en tareas de cámara, de producción, y probablemente ese reflejo lleva a decir si él pudo nosotros también. Un hombre de la casa visto como el equipo de la casa, como esa fuente de inspiración, y sobre todo a las cosas de mucho respeto al trabajo de todos y cada uno de los compañeros. Y fue importante lo que está señalando, porque no fue en menoscabo de la lealtad que todos, cualquiera que trabaja en un lugar, tiene que tener con su compañía o con su empresa. Por eso lo señalado por Santi es importante. Hay una lealtad para un grupo de trabajo, para una empresa, pero está la, como decía Santi, la empatía, el entender que allá el trabajo del periodista con la integridad que puede a veces incluso causar algún tipo de contrapunto con la orientación del medio, él lo entendió perfectamente. Este es un breve homenaje a Elvio. Él es Elvio Oviedo. Llegó a Telefuturo luego de sus inicios en Televisión Paraguaya en Canal 13. Aquí, en su casa, construyó su paso en diferentes áreas. Comenzó en operaciones, luego producción, llegó a la gerencia y luego conquistó la gerencia general de los canales del grupo. Honesto, solidario y muy comprometido. Elvio a su paso logró consolidar equipos de trabajo con los cuales ubicó a Telefuturo como líder absoluto. Hoy nos dejó un gran hombre. Hoy partió a la eternidad un compañero. Un jefe que dejó huellas en su paso. Descanse en paz, Don Elvio Oviedo. Para los compañeros, amigos y familiares, sus restos son velados en el memorial en la avenida Mariscal López. Y hoy recordamos un plantel tremendo de personas que comenzaron y él fue uno de los integrantes de aquel famoso grupo donde destacaban Pablo Díaz Coronel, con quien todavía contamos aquí, de tanto en tanto como director de cámaras, como Walter Rivolta, como el querido compañero y muy recordado también Steve Perdomo, como Arnaldo Alegre, un equipo particular que creció. Elvio era un genuino representante de ese grupo tremendo de trabajo. Repito, sus restos son velados desde esta tarde en el salón memorial aquí en la avenida Mariscal López de Asunción.